Bueno, el escritorio de Windows 8 es como el resto de los escritorios de sistemas operativos anteriores. En él tenemos una barra de tareas, en la barra de tareas abajo tenemos iconos para la conexión a internet, para el volumen, para la carga, etc. Y luego aquí a la izquierda tenemos los programas que más usamos. Luego en el escritorio puede tener una serie de iconos y en este tutorial vamos a aprender a trabajar un poco con ellos. ¿Cómo se arrastra un icono? Se arrastra igual que cualquier otro elemento. Pulsamos con el botón izquierdo, dejamos pulsado y arrastramos. Y donde lo queramos dejar, lo soltamos. Podemos coger este también, por ejemplo, pulsar y arrastrar. El resto de opciones del escritorio podemos acceder desde el botón derecho del ratón. Hacemos clic con el botón derecho en el escritorio y tenemos un menú, se llama menú objeto, porque depende del objeto al que se le dé sale un menú distinto, en el escritorio sale este. Y esto es un submenú ver, donde podemos ver los iconos más grandes. Y para volver a como estábamos antes, le damos otra vez con el botón derecho, le damos a ver, iconos medianos. Y si queremos ver los más pequeños, le damos al botón derecho otra vez, ver, iconos pequeños. Podemos ordenar los iconos, por ejemplo, por nombre. Se organizan por nombre, ABFMO y podemos seguir moviéndolos. Yo suelo poner los que tienen una utilidad parecida en el mismo sitio. Por ejemplo, aquí están los navegadores, las utilidades, los programas de oficina y así podemos tener el escritorio ordenado. Repetimos. Para mover pulsamos y arrastramos y botón derecho, ver, para cambiar opciones de cómo se ven los iconos en el escritorio.